Y hemos estado hablando, por supuesto, del equipo Red Bull. Del equipo Red Bull, antes de este gran premio de Arabia Saudí, hay una infinidad de cosas que tenemos que contar. Tenemos una sección ahora por parte del equipo Red Bull muy extensa. Así que vamos a comenzar y vamos a comenzar por Max Verstappen, porque no todo es alegría en el paraíso. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, todos los problemas no iban a ir hacia el equipo Ferrari. Y es que Max Verstappen no va a estar disponible en el día de hoy, jueves, en el circuito de Arabia Saudí, que sabemos que es un día típico de declaraciones y demás. Pues Max Verstappen no va a estar en ese día porque ha tenido una gastroenteritis y no ha podido estar. Ha estado bastante mal estos días, no ha podido entrenar correctamente y se supone que sí que va a estar mañana el viernes y sin ningún problema, pero por si acaso está Daniel Ricciardo preparado. Así que veremos qué es lo que pasa con Max Verstappen. Lo ha confirmado él mismo en sus redes sociales, que no iba a estar disponible en el día de hoy. Es algo que perjudica bastante, porque perjudica de que no tienes las entrevistas, pero ya no es si las entrevistas que te obliga la FIA, sino que cosas comerciales que tienen que hacer los equipos para al final seguir ganando dinero, Max Verstappen en el día de hoy no las puede realizar. Entonces no todo es alegría, no todo es problema. Y claro, yo es lo que estoy diciendo, ya no porque no esté el jueves, porque a ver, que no esté el jueves es una cosa u otra. O sea, simplemente lo más importante es, ha estado mal esta semana, no ha podido entrenar correctamente, ha tenido esa gastroenteritis, se ha encontrado indispuesto hasta el punto de que, como digo, ha tenido que retrasar un día más su llegada a Arabia Saudí. No es el mejor comienzo para este gran premio a Arabia Saudí y pues veremos qué es lo que acaba pasando, ¿no? Pero bueno, empieza mal este fin de semana para Max Verstappen, puede ser perfectamente que lo acabe ganando sin ninguna duda, pero es empezar con el pie izquierdo y no todo empieza bien. Y además, ¿qué es lo que ha pasado también? Tenemos que hablar, todo está siendo en esta parte ahora mismo problemas para Max Verstappen y es que, como digo, tampoco es todo alegría dentro del equipo Red Bull. Ya lo comentamos aquí en este mismo canal que Max Verstappen durante los libres 1 y 2, sobre todo del gran premio de Bahrein, se mostró descontento con el monoplaza. No le gustaba el comportamiento e incluso aunque los libres 2 mejoró un poco, sobre todo los libres 1, no estaba del todo cómodo. Checo estuvo bastante mejor, no encontró bien el balance, preguntó bastantes cosas, se mostró, como digo, muy descontento, no se mostraba cómodo con el monoplaza, con la conducción y fue algo bastante extraño y que extrañó bastante al equipo Red Bull. ¿Por qué extrañó bastante? Porque una semana antes habían estado desarrollando 3 días allí de test, de los cuales un día y medio estuvo Max Verstappen compitiendo con el equipo Red Bull y se mostró mucho más cómodo, no tuvo ningún problema, el coche iba sobre raíles, pero llegaron a Bahrein el viernes, sobre todo en los libres, y fueron algo peor. Con las configuraciones, cambios en el monoplaza, pudieron mejorarlo y al final que Max Verstappen acabó haciendo la pole y la victoria, pero seguía sin mostrarse del todo cómodo. Y sobre todo, ¿qué es lo que le pasaba? Que tenía subviraje en el monoplaza. Pasaron de un coche durante los test de pretemporada, del cual iba sobre raíles, a un coche con sobre todo Max Verstappen, que tenía bastante subviraje. En el caso de Sergio Pérez, el subviraje le suele venir bastante bien, lo comenta el propio Helmut Markov, que ahora os le damos las declaraciones. Pero a Max Verstappen no le gusta demasiado ese subviraje y por eso se mostró bastante descontento. Pudieron, como he comentado, arreglarlo un poco con esa configuración, con esos cambios en la configuración, pero le costó algo. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Helmut Markov? Porque Red Bull no ha encontrado qué es lo que le pasó exactamente a Max Verstappen o qué es lo que le pasó en el monoplaza, qué es lo que cambió en esos días para que Verstappen no se sintiera del todo cómodo. Lo que comentan es que creen saber algo, pero ¿qué ha dicho exactamente? Todavía no tenemos una imagen clara de por qué el balance fue diferente. Tuvimos un coche muy balanceado durante los test y el viernes, de repente, teníamos mucho subviraje. Creo que tuvo que ver con el cambio de condiciones. Esto es lo que os digo que creen, pero no lo tienen claro. Creemos que tiene que ver con el cambio de condiciones. Quizá había más arena en la pista que durante los test, temperatura o lo que fuera. Sabemos que, además, Baren es una pista algo cambiante porque de repente viene arena, vienen tormentas de arena, por así decirlo, y lo llenan la pista y es bastante complicado. Entonces, eso es lo que comenta, que podría haber sido algo distinto, pero bueno, que sigue continuando. Dice, encontramos complicaciones para tener un buen setup para que Max consiguiera la pole y la victoria. Esto también muestra que no hemos ido en la dirección correcta en términos de setup, o al menos no hemos conseguido lo que Max necesitaba. Lo que comentan es eso, que no fue el idóneo ni siquiera, o sea, que además la configuración podría haber sido algo mejor para Max Verstappen. Más o menos consiguieron reconducirlo, pero que no saben exactamente cuál fue el problema, que el viernes en especial, pero también sábado y algo del domingo, tuvo problemas de subviraje el RB19, algo que a Max Verstappen no se sintió del todo cómodo. En el caso de Red Bull, pues, les vino muy bien y la configuración se mantuvo igual con ese subviraje, pero en el caso de Max Verstappen tuvieron que reaccionar y ellos creen que puede haber llegado a ser por las condiciones. Entonces, están deseando ver en Arabia Saudí si esto cambia, si sigue más o menos igual, pero eso, que han tenido también este tipo de problemas y no saben exactamente ese estilo de subviraje. Aún así, el RB19, vamos, aún así con todos estos problemas, con los problemas de subviraje, con lo que él mismo comenta de que el setup no estaba del todo idóneo a finales de fin de semana, Verstappen ganó la carrera con una ventaja de 40 segundos. A Fernando Alonso, con una ventaja de casi 15 segundos a Sergio Pérez, que obviamente, por supuesto, Sergio Pérez tuvo las complicaciones en la salida porque le adelantó, porque de hecho a Leclerc salió muy bien y ya pues le costó bastante adelantarle hasta que tuvo mejores neumáticos. También hay que decir, en ese momento, que Leclerc tenía mejores neumáticos. Salió con un juego de neumáticos blandos nuevos, por lo tanto fue más fácil para él aguantar a Sergio Pérez en ese momento. Cuando estuvieron en igualdad, vimos lo fácil que le pasó Sergio Pérez. Pero bueno, que eso, que no es bastante... No está todo yendo bien en el equipo Red Bull y veremos qué es lo que pasa. Además, si lo que comentábamos antes, Verstappen estando indispuesto, veremos este fin de semana porque ahí tendría también un problema el equipo Red Bull si tienen que cambiar al piloto. Veremos qué es lo que pasa. Pero obviamente, si tienen que cambiar, ¿quién está? Está Daniel Ricciardo preparado, como hemos comentado, pero no sería del todo idóneo, obviamente, en este inicio de temporada. Aún así, conocemos a Max Verstappen, Verstappen no se rinde, Verstappen no es tan fácil de tirar atrás, entonces yo creo que Verstappen va a correr sin ningún problema. Pero bueno, que eran dos noticias que teníamos que comentar. Pero seguimos hablando del equipo Red Bull. ¿Por qué? Porque ahora otras declaraciones que ha dado Helmut Marko ha hablado acerca de los motores. Helmut Marko ha explicado cuál cree él que es el mejor motor de la parrilla y ha hablado que no es el motor Honda. Lo que ha dicho es que exactamente que el motor Ferrari es el mejor motor de la parrilla y simplemente el motor Honda está un poco por detrás. Luego ha comentado los problemas de Ferrari para no poder hacer una ventaja gracias al motor. Pero ¿qué es lo que ha comentado? Dice, no tenemos los datos exactos, pero basados en varias comparaciones e información que hemos podido sacar en pista, asumimos que el motor Ferrari es el motor más potente del año. Luego vendría el motor Honda con Mercedes muy a la par y Renault estando en la cola. O sea, que ese sería el orden que están diciendo desde el equipo Red Bull en cuanto a motores, por lo menos en cuanto a potencia. Ferrari como el motor más potente, al igual que lo era el año pasado, pero recordamos que por los problemas que tenían de fiabilidad, tuvieron que caparlo un poco. Red Bull en segunda posición o el motor Honda, mejor dicho. El motor Mercedes seguidamente, aunque en velocidad punta, les hemos visto que estaban bastante por detrás, por lo menos en comparación con el Honda, pero ellos le ponen por detrás del motor Honda y luego el último, el motor Renault. Y luego también, pues, ¿por qué Ferrari no es capaz de sacar esa ventaja con el motor que tienen? Pues lo que ha dicho es la velocidad punta en el equipo Ferrari ha mejorado significativamente, pero la degradación de los neumáticos, la parte crucial en una carrera, no ha mejorado nada. Y diría que es incluso peor este año en comparación con nosotros de lo que lo era el año pasado. Entonces, el propio Helmut Marko habla de esos neumáticos, por supuesto, de esa degradación que tiene el equipo Ferrari, que es un desastre al final y que es lo que tanto tiempo les acaba costando. Muchísimas gracias por haber visto este vez al final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que son un montón de temas. Así que tenéis muchas cosas de las que me podéis dejar en los comentarios si os gusta y estaré encantado de leeros que leo todos los comentarios, aunque a veces no responda, pero suelo dar me gustas. Y leo todos los comentarios, así que estaré encantado de leer vuestras opiniones. Muchísimas gracias por haber visto esto y hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!